En el año 1973, Paraguay y Brasil firmaron el Tratado de Itaipú, un documento singular que daba origen a una entidad única. Y así, en 1974, nacía la entidad binacional Itaipú. El Tratado de Itaipú 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Y hemos recuperado en esa época unas cuantas miles de hectáreas para tratar de cuidar esa zona porque además se tiene que reforestar porque la limpieza del agua que usa la represa depende de toda esa zona boscosa que le sirve de cobertura. No, 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 no Obviamente era un problema de vieja data porque las mesuras judiciales eran muy antiguas. La falta de hitos y de demarcación era muy evidente y por lo tanto eso era fácil para burlar porque uno no sabía dónde empezaba la propiedad privada del colindante y cuándo empezaba la propiedad de Itaipú. Por lo tanto entonces era muy fácilmente invadida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!